Animalejos del Bosque, el día de hoy aprenderemos qué es lo que debe llevar un buen kit de supervivencia. Antes que todo, ¿qué es un kit de supervivencia? Se trata de un grupo de elementos claves que pueden hacer la diferencia en un escenario de supervivencia y pueden caber en un contenedor tan pequeño como este. La experiencia ha demostrado que cada uno de estos ítems se ha ganado un lugar en este kit. ¿Y quién afirma esto? ¿Y quiénes son los que cuidadosamente eligieron cada uno de los ítems de este kit? Es el SAS, que son las Fuerzas Especiales del Ejército Británico. La supervivencia tiene cuatro ámbitos esenciales de los cuales hay que ocuparse en un orden determinado, que sería BRAC, primero protección, rescate, agua y comida. Vamos entonces con el primer ámbito, que sería protección. Con protección se refiere uno a protegerse del medio ambiente, protegerse de la lluvia, del viento, del granizo, de que te pueda dar hipotermia, o protegerse del sol, que uno no se vaya a deshidratar o a insolar, así como también protegerse de los mosquitos y de posibles depredadores. Para todo lo anterior, algo muy esencial y muy vital es el fuego. Y hay que tener varias formas de poder hacer fuego por si falla una u otra manera. Vamos con la primera. Lupa Esta lupa tiene la gracia de poder ayudarte a sacar una espina o una astilla si te enterraste una. Tiene también una regla con centímetros y pulgada al otro lado, pero lo más importante es que con esto puedo hacer fuego de manera ilimitada. Para ocupar la lupa para hacer fuego necesitamos principalmente dos factores. Uno, tener el cielo despejado. Igual se puede hacer con un poco de nubosidad, pero lo ideal es que haya sol absoluto y despejado. Segundo, poner la lupa en 90 grados con respecto al sol. O sea, si el sol está acá, ponerlo en este ángulo. Si el sol está justo arriba, ponerlo así, para que llegue perpendicular y así poder concentrar el sol de la mejor manera en la yesca que vamos a ocupar. ¿Qué yesca necesitamos para esto? Yesca seca, lo más seca posible. Y a diferencia de hacer fuego con un pedernal, necesitamos que esta yesca sea lo más oscura que se pueda. Carbón o si no tenemos una yesca que sea oscura, la podemos oscurecer con grafito o con un plumón y luego intentar prenderla. Pedernal. Lo bueno de esto es que funciona incluso si está húmedo, si se te mojó o si te cayó el río. ¿Cómo se ocupa un pedernal? Lo primero es conseguir buena yesca y hacer un pequeño nido. Luego se agarra el pedernal firmemente y se raspa hasta que salga una chispa y ésta produzca fuego. Luego ese pequeño fuego lo llevamos hacia la fogata que queramos prender. Algodón. El algodón es muy importante por si está haciendo fuego con el pedernal o con la lupa y no puede encontrar yesca seca o está en un lugar que es demasiado húmedo, esto te sirve. Fósforos. Se preguntarán por qué hay fósforos si ya hay dos métodos para hacer fuego. Es porque estos son agotables, es un recurso que se agota, a diferencia de la lupa o el pedernal que se gasta muy lentamente. Si te falla la lupa, ocupa el pedernal. Si te falla el pedernal, ocupa solo entonces los fósforos. No vaya a ser que en la primera noche de estar perdido en una fogata ocupes tus 20 fósforos sin quedarte con fósforos para el resto del tiempo que puedas estar perdido. Que pueden ser 3 días o que pueden ser varias semanas. Vela. Importante no solo para poder iluminar, sino para poder transportar el fuego. Si uno está haciendo una fogata y quiere prender distintos puntos de ésta, es mejor hacerlo con una vela que andar gastando tanta cantidad de fósforo. También hay unas velas que se pueden comer, que son velas de cebo, por si estás en la necesidad de comer algo y no te queda nada más que comer, te puedes comer la vela. Esta no, pero es bueno que sepan que hay velas también que son comestibles. Sigamos ahora con otro ítem muy importante para el tema de la protección, que sería por ejemplo construirse un refugio para poder aislarse un poco del medio ambiente. Para ello nos hicimos de una sierra flexible. Esta sierra la tenía compactada muy chiquitita en una bolsa Ziploc y se extiende y llega a ser de este porte. Y esto es muy útil para cortar leñas, para cortar rama, para hacerse una fogata o para hacerse un refugio y salvaguardarse del frío de la noche, de la lluvia, de la intemperie. Esta sierra viene con unas argollas pequeñas acá y una al extremo del otro lado para poder agarrarla y así poder cortar algún tronco, pero ocupan un poco de espacio en mi opinión. Así que lo que hice fue sacarlas y después uno tiene que poner un tronquito o una ramita, así queda cómodo con un buen agarre y uno puede cortar una rama o algún tronco y a diferencia de las argollas no ocupa tanto espacio. Hilo y aguja. Aunque pareciera ser algo bastante simple, es algo que puede ser de mucha, mucha utilidad y ocupa muy poco espacio. Lo ideal es buscar agujas de distinto largo y distinto grosor y poder ponerle el hilo alrededor para que queden todas juntas. La aguja pequeña sirve para enmendar ropa o para confeccionar ropa si fuera el caso y la más grande, ojalá que tenga un ojal un poco más amplio para poder coser con algo un poco más grueso. Un cordón, una fibra vegetal o incluso tendón de animales. Dentro de esta vida outdoor de supervivencia es muy posible que a la hora de hacer un refugio o de pescar o hacer un trekking, uno se pueda dañar un poco alguna astilla, alguna herida, alguna ampolla, por lo que es necesario incluir también algún par de elementos que tengan que ver con primeros auxilios. Uno de ellos son estos llamados puntos de sutura. Y esto sirve para cuando uno se hace un corte, un corte menor, algo que no sea demasiado grande, y uno se puede poner de estos puntitos, se cortan y se unen las dos partes de la piel que haya recibido algún corte. Toallitas de alcohol, para poder limpiar alguna herida para que esta no se vaya a infectar. También se puede ocupar para lavarse las manos, sanitizar algún instrumento o algún cuchillo que uno haya ocupado en un animal y después uno quiera ocupar para cocinar. Pero lo ideal es poder guardarlo o reservarlo para primer auxilio. Y por supuesto los típicos y clásicos parche curitas, de distintas dimensiones, unos más grandes, otros más pequeños, para ampollas, cortes y todo tipo de lesiones que pueden pasar en este escenario de supervivencia. Pasando al módulo de rescate hay un ítem que no podemos dejar atrás, que se trata de este, el silbato. Si es que por ejemplo estuvieramos en un trekking y uno se cae de un barranco para abajo y se torciera un pie y uno no pudiese llegar a la civilización, uno tiene que pedir ayuda. Y gritando todo el rato, ayuda, salvenme, uno no tiene tanto alcance y se va a cansar muy rápido. Es por eso que un pito, un silbato como este quiero decir, puede venir de mucha ayuda. Así si pasa una persona cerca de nosotros y escucha esto, puede venir en nuestro rescate. Otro elemento que nos puede faltar es este, brújula. Nos permite saber cuáles son los puntos cardinales y deducir para dónde está la civilización. En lo personal elegí llevar la brújula de la muñeca junto a este paracord, así me queda también más espacio dentro del kit. Otro ítem muy aconsejable para el módulo de rescate es tener algo que pueda ser una luz a distancia. Si estamos a plena luz del día lo que viene muy bien es el espejo. Yo como no quise meter un espejo más acá, lo voy a ocupar sería esto, que es la parte de arriba del kit. Esto se puede pulir un poco más y queda una superficie súper lisa, con la cual apuntando al sol, uno lo puede apuntar hacia donde haya civilización y hacer el clásico SOS para pedir ayuda y que te vengan a rescatar. Pasamos ahora al tercer módulo, agua. La vital y muy importante agua. Para eso está este idem de acá, que serían tabletas purificadoras de agua. Si uno encontrara agua de un lugar de dudosa procedencia, lo mejor sería hervirla, para lo cual puede servir la misma base del kit y luego purificarla con una de estas tabletas. Algo que me gustó de esta cajita es que uno le puede sacar este seguro, que es como el clamp para cerrar el kit y ponerle en su reemplazo un manguito improvisado de alambre para poder poner esto al fuego a una buena distancia y poder tomarlo sin quemarse las manos. Pasamos ahora al cuarto y último módulo, que es el de la comida. Algo muy esencial que uno siempre debería llevar y que ocupa muy poco espacio sería esto. Kit de pesca. Acá tenemos aproximadamente unos 12 metros de lienza o de hilo de pescar, distintos anzuelos y pesos. Flotadores no son necesarios porque uno puede improvisar un flotador con alguna rama que esté bien seca y que tenga harta flotabilidad. Y en cuanto a los anzuelos, es muy importante que hayan anzuelos chicos y anzuelos grandes. Si tienen que elegir entre anzuelos chicos y grandes, les recomiendo que elijan anzuelos pequeños, porque con anzuelos chicos ustedes pueden pescar peces pequeños y peces grandes, pero con anzuelos grandes solamente pueden pescar peces grandes. Y algo que me gustó mucho de este kit de pesca es que viene con este sistema ya armado y en uno de los extremos uno puede ponerle un flotador y acá un peso y acá uno puede tener al tiro en tres anzuelos y multiplicar las posibilidades de agarrar algo. Alambre para hacer trampa. Esto es muy útil para poder poner estas trampitas en distintos puntos y al mismo tiempo que uno esté pescando, por ejemplo, si se da el escenario, poder poner estas trampas pasivas para ver si es que uno agarra distintos animalitos, como conejo o lo que sea que haya en el sector donde te hayas perdido. Cuchillas quirúrgicas. Estas pequeñas de acá son muy útiles porque ocupan muy muy poco espacio. Sirven para poder faenar algún animal si uno tuvo suerte con las trampas o algún pececillo si es que uno pudo pescar en un lago similar. Y lo bueno que tienen es que al ser tan pequeñas, caben acá sin ningún problema y uno puede pescar una rama, por ejemplo, como esta, hacerle una incisión y embutir el cuchillo o la cuchilla y luego poder afirmarlo con alambre, pita o similares. Y así uno puede hacerse de un cuchillo con un mango mucho más maniobrable o incluso una lanza y no tener que andar transportando el mango. Y para el módulo de comida nuevamente, algo que nos sirve mucho para cocinar, sería la misma caja del kit. Esta es de aluminio, uno puede poner acá lo que sea que haya cazado o recolectado, poner fuego abajo y cocinar acá mismo. Y hay alguna gente que ocupa para esta cajita del kit algo más chiquitito, como los Altoids, lo cual es una muy buena opción, muy popular. Es bueno también porque es un poco más chico, más compacto, tiene los bordes redondeados y cabe de mejor manera en cualquier parte. Pero en cuanto a cocinar, esto se queda un poco chico. Acá no te alcanza ni media taza de té, acá te cabe justo una y puedes cocinar huevos o lo que sea con un poco más de facilidad. Eso sería, amigos míos, todos los ítems que recomienda el SAS para un buen kit de supervivencia. Ahora, como yo vi que quedaba un poquito más de espacio, quise poner otras tres cosas que encuentro que son fundamentales y que son de mucha ayuda. Uno de ellos es esta mantita de acá, una manta de emergencia, muy pequeña que cabe precisamente y sin ningún problema en este kit, por lo cual también me incliné por este, a diferencia del de los Altoids. Y esto es vital, en el momento en que te quedas perdido en la mitad de la nada, cae en la noche y no tienes con qué taparte, esto te puede proteger de la hipotermia sin ningún problema. También la puede ocupar para protegerte del sol, así como de la lluvia, granizo, hacer un refugio. Es algo muy, muy, muy vital que yo de toda manera integraría en este kit de supervivencia. También sirve para recolectar agua del rocío o para poder acarrear agua de un lugar a otro, así que también lo pondría en el módulo de agua. Y aproveché esta misma bolsita para meter acá unas de estas cintas o precintos plásticos que pueden ser muy útiles para distintas ocasiones. Otro ítem que quise agregar a este kit es esto, una pequeña linterna a pilas. Esta pequeñita de acá puede ser muy útil para poder buscar cosas, cierto, si estás dentro de la carpa y no tienes otra fuente de luz cerca. También para hacer señales, así que la pondría dentro del área de rescate, aunque no sé qué tanto te vean, si es que estás muy lejos de la civilización, pero puede ser que si está todo muy oscuro, no hay luna, vean tu lucecita y te rescaten. Se pueden dar vuelta las pilas, que es lo aconsejable, para que no se prenda por equivocación la linterna dentro del kit y que para cuando la vaya a ocupar esté sin pilas. Así que buen consejo, dar vuelta las pilas. Y guardé para el último la guinda de la torta, que se trata de esto acá, una herramienta multifuncional. Y no es cualquiera, estamos hablando acá de una herramienta Gerber. Gerber, ¿de quién es? De Bear Grylls, vídeo, lo sí, lo amo, tenía que decirlo. Y acá está. Y esto es muy útil porque es pequeñísima, cabe en el kit. Y tiene acá un alicate muy bueno, que sirve para torcer alambre o alguna fibra a la hora de construirse un refugio, por ejemplo. Viene también con un cuchillo, una lima, unas pinzas, una tijera, bueno, un montón de cosas útiles que suele traer una pequeña herramienta multifuncional como esta. Así que yo de todas maneras la agregaría. Otra cosa que uno podría agregar a este kit sería un pequeño frasquito con medicamentos básicos. Antiinflamatorio, antihistamínico y antibióticos, por ejemplo. Papel y lápiz. Y sería simplemente un lápiz chiquitito, amina y un papel, porque a la hora que uno se quiere ir del campamento y viene tu gente, y uno le puede dejar una notita para decir, oye, me fui caminando hacia el este, o fui a pescar, qué sé yo. También es muy útil asumiendo que están en un lugar donde no hay señal de teléfono. También ten en cuenta que este es un kit promedio, y depende un poco a qué lugar vayas, qué modificaciones le puedes hacer o no a este kit. Por ejemplo, si es que estás en el desierto, posiblemente no te va a ser tan útil el kit de pesca, porque no va a tener dónde pescar. Pero sí te va a ser muy útil si estás en la selva o en el bosque. Ahora esto ocupa tan poco espacio que yo lo pondría igual, y muchas de estas cosas te sirven para muchos otros temas, aparte de pescar. ¿Qué te pareció la selección que armamos para este kit? ¿Hay algo que le sacarías o le pondrías algo? Déjalo en los comentarios. La idea es que ocupiendo en el kit lo esencial, este sea lo más compacto posible. Si el kit es bien pequeño, está bueno, porque van a haber muchas ganas de llevárselo a cualquier parte. La metes en el bolsillo de la chaqueta, del pantalón y no te va a estorbar. En cambio, mientras más grande y más bultoso sea tu kit, menos ganas te van a dar de llevarlo. Dentro de todas las tiendas que visité por internet en busca de este kit, hubo una tienda en particular que me llamó mucho la atención, que se llama Patagonus.cl. Porque ahí tenían un kit muy parecido al que recomienda el SAS. Y otra cosa que me gustó mucho es que te lo haces en la medida. O sea, tú le decías a la persona ahí, ¿sabes qué? Quiero un kit para el desierto o para la selva, y quiero más de esto o menos de esto. Te lo arman como tú queráis. Cuando le conté a la gente de Patagonus que quería hacer este video, se entusiasmaron, me ayudaron a armar este kit y armamos otro más, igual, 0km edición especial, que vamos a regalar la próxima semana en un live de Instagram, así que animalesjos del bosque no se lo pueden perder. Aún así, si es que no te lo ganas, te puedes meter a Patagonus y encontrar el kit de supervivencia que más te guste. Escribiendo la palabra COYOTE, optas a un 10% de descuento. Y si te gustó este kit, tal cual lo presentamos acá, puedes encontrar uno muy muy parecido en patagonus.cl bajo el nombre de COYOTE. Si este video te dejó información de valor, házmelo saber con un like. Y recuerda seguirnos a Patagonus y a este coyote salvaje en nuestras redes sociales. ¡Animalejos del bosque! ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Gracias!